En una de esas Ni las mentiras, ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltemos juntos al vacío Te apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego, no me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que rezas Ese boleto ganador por el que sueñas Por esa mentira puedes saberlo si tu me besas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Y yo pongo el fuego, tu me dices Cómo y cuándo En una de esas Ya nos estamos Enamorados Cómo y cuándo Que pena me da saber de tan triste y tan solo Después de volar tan alto Que lo esperas No te puedes quejar en la vida Te ha dado de todo Tú Yo soy la misma de antes Yo soy la misma de antes Que con el tiempo he cambiado Y juras Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Deja de ser mentira Deja de ser mentira Dices que tu no has cambiado Pero ese beso Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas que todo acabo Pero ese beso Pero ese beso Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudará a mentirme tus palabras Tu mentes es fuerza En mí sin guiñar Pero ese beso No 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 Dr. Discuálfame Si Por suponerte especial Olurname Por creer que eras más alto Que a nadie Vivir En una caula de cristal Pero hoy quiero volar como ninguna Acá thank me No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía A dos de un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que brincamente me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Confundir amor total Mi fantasía Fue mi error Mi amor es tuyo Siempre dispuesto Yo no sabía Que tú jamás podrías andar como yo puedo Mi corazón ya tiene un daño real Y no me sirve Y no me sirve Y no me sirve Y no me sirve Todo lo que necesito Espérete para ti Pero lo juro Pero lo juro Ya no me puedes educar Estoy bien Ya no me vas a envenenar Con tu mirada De mis pedazos Me logra Reconstruir Pero lo juro Ya no regreso Por la humora Última llamada Tu amor fue todo pero va a volver sin nada Hasta saber lo que se siente estar sin mí Completamente indignado para ti Y con las ganas que yo tenía de una vida a tu lado Fue de mis sueños y mis alas con que andaba Lo que te quise fue demasiado Todo lo que necesito es verte partir, no Pero lo juro, ya no me puedes educar Estoy brindada, ya no me vas a envenenar Y con tu mirada de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo pero va a volver sin nada Vas a saber lo que se siente estar sin mí Pero lo juro, ya no me puedes educar Estoy brindada, ya no me vas a envenenar Y con tu mirada de mis pedazos me logré reconstruir Y con tu mirada de mis pedazos me lograr Y con tu mirada deicED Completamente lembrado para ti